Todos esos primeros 15 minutos, que el equipo lo vi muy perdido, vino el gol de la Liga, el copiado de la Jurece, y después de ahí me parece que retomaron el camino del equipo universitario. En la segunda parte, al liderar un paso, se subieron muy cerca. ¿Qué balance sacó usted, don José? Bueno, sí, muy similar al análisis que hace usted, pero tal vez el tema de los primeros 15 minutos pasa por la anotación de la Liga, nos vuelven a anotar en una segunda jugada de pelota parada. Ese es un déficit que estamos teniendo, que lo hemos trabajado mucho, pero que hay que seguir poniendo énfasis en trabajarlo y en reclamar también la responsabilidad del caso a los jugadores para que no pierdan la marca. Hasta ahí, tal vez la Liga tuvo la pelota, pero no nos llegaba. Y bueno, luego Carlos Méndez tuvo una gran atajada y a partir de ahí el equipo empezó a levantar. Pienso que terminamos dominando el primer tiempo. Y luego del segundo tiempo, con nuestras armas, tuvimos una gran oportunidad con Cibaja, que la desperdiciamos. Y bueno, se dio el empate. Pienso que salgo muy, muy satisfecho de la entrega de los muchachos. Obviamente que no con el resultado porque espero mucho más del equipo en general analizando los partidos que hemos jugado, no este en particular. Muy bien, don Pablo Rodríguez, de la Semana de la Universidad de Costa Rica. Usted, la semana anterior, me había dicho que el análisis estadístico era relativamente injusto porque si bien el equipo está jugando muy bien por ratos, todavía le falta conseguir la victoria como lo hacía en el torneo anterior. Señor, en su criterio, ¿qué es lo que le está faltando a ese equipo para conseguir la victoria? Bueno, nos está faltando esa convicción que nos daba tal vez la solidez defensiva que teníamos en el anterior torneo y nos daba la tranquilidad como para definir mejor las situaciones que nos quedaban. Me parece que pasa un poco por esa situación. Y bueno, estamos tratando y trabajando lo que podemos para solucionar ese tema. Don José, buenas noches. ¿Qué dicen el nombre de la página donde se empezaba? Que ustedes no vayan también en la tabla refleja de que lo que se ha resolvido. ¿Qué me parece? Gracias. No, no. Sí, conocen algunos muchachos. Yo me pongo a analizar todos los partidos y el mayor déficit, te vuelvo a decir. Esa situación de pelota parada que no estábamos acostumbrados a que nos anoten y de los nueve goles recibidos, hemos recibido ocho de esa situación. Es algo que me parece que es grave, muy grave para un equipo que tiene las aspiraciones y que ha generado una expectativa como de estar entre los equipos peleando la clasificación. Lo explico. Entonces, me parece que esa es una situación trillada, la de valorar un equipo es predecible. Hoy tuvimos situaciones de gol, llevamos con pelota parada. Me parece que si bien en el fútbol que ejecutábamos, no es un fútbol vistoso, fuimos prácticos. Buenas noches, José. Entonces, ahí tal vez como un patrón de la universidad, cuando se juega en la liga, después de la violencia que le han hecho muy buenos partidos, vimos un ejemplo del miércoles, que un equipo llega y se le abre y no puede competirle de tu a tu. Como que también hay que saber planificar que ellos competen en distintos partidos y darse cuenta con las armas que se tienen para enfrentar a los llamados grandes y candidatos para el equipo. Es una pregunta con la respuesta, porque en realidad, yo pienso igual que usted, uno tiene que valorar las armas que tiene y también valorar las armas que tiene el rival. Uno no puede salir a pelear con un gigante tirando trompadas, tiene que cubrirse, ¿verdad? Y bueno, esto es tal cual usted lo dijo. Hay que hacer un análisis profundo, hay que valorar la fortaleza de un equipo que había anotado seis goles en un nuevo partido y pudo haber anotado mucho más, que tiene movimientos muy planificados, muy claros, que te tira centro de tres cuartos de cancha y se te meten cuatro o cinco futbolistas que tienen juego aéreo. Me parece que están haciendo un gran trabajo ofensivamente la liga y nosotros hoy hemos mejorado mucho en contener esos embates. Lamentablemente desperdiciamos esas situaciones que nos podían haber dado el triunfo. Como te digo, tal vez no jugando de manera vistosa, pero sí práctica. Buenas noches, consejo. Buenas noches. ¿Cuánto le perjudicó a su equipo no tener a quien se hizo? A quien comprar a la segunda cuenta que eran los habituales de la acción de él. Si la acción de los abencan y pues enfrentando con los jugadores a veces, quizás no tiene mucho que reconocerse. ¿Cuánto le afecta a la empresa que le generaba? Bueno, si tengo que... Primero que son dos jugadores pilares del equipo, tanto Jason como Ariel. Pero si tengo que hacer una valoración del trabajo en los centrales de hoy, me parece que fue una actuación por mínimo excelente para lo que nosotros pretendemos. Quiero destacar también el trabajo de Julio Cascante, que fue seleccionado para el Prolímpico y que por los motivos de esas elecciones el muchachos se quedó acá y lo hizo de gran manera. Y quiero agradecerle a él públicamente ese esfuerzo, porque yo sé que él estaba muy ilusionado por representar al país. Última pregunta. Buenos días, buenas noches, Rafael Murillo de Radio Libertad. ¿Cómo van a durar las contrataciones en este torneo? ¿Cuál ha sido el comportamiento, el nivel que han tenido? No he entendido que se fue un muchacho, ha pedido ríos, también, colombiano, fin. ¿Cómo está el asunto de lo que es precisamente las contrataciones? Bueno, los jugadores se han estado insertando. En este caso, hoy participó Juan Vicente, hizo un gran esfuerzo, participó Mena de gran manera, mostrando la solidaridad, agarrando el ritmo que él tenía anteriormente. Me parece que es notable, bueno, que le está ayudando. Hay futbolistas que todavía le falta tener más minutos, en el caso de Joel, de Agustín, un lateral izquierdo que tiene muchas comisiones, pero que, bueno, en este momento está tapado. Y los demás muchachos, en el caso de Eduardo Valverde, han tenido una molestia muscular, por eso todavía no lo hemos utilizado. Y ahí se van insertando. Yo siento que todos van a colaborar con lo que pretendemos, que es retomar la marcha del triunfo y tener puestos de clasificación.